Como todos los días, hay fechas también importantes y para eso está mi compañera Daniela Saldívar. Es un placer para mí poder saludarle esta mañana, hoy miércoles ya mitad de semana, 9 de febrero del 2011. Iniciando con la información, permíteme presentarle algunas de las fechas importantes en un día como hoy. De 1801 nace en San Agustín del Palmar, Puebla, José Joaquín Pesado, eclesiástico, conservador, periodista, funcionario público y poeta clásico e indigenista. También un día como hoy, pro de 1925, muere en Coyoacán, Distrito Federal, en la más completa pobreza, don Francisco Sosa, campechano distinguido en el periodismo y la poesía. Ya por último, 9 de febrero, pro de 1929, es fusilado en el polígono de la penitenciaría de Lecumberri, en la Ciudad de México, José de León Toral, fanático católico, quien asesinó cobardemente al general Álvaro Obregón, presidente electo de la República, el 17 de julio de 1928. Pues ahí tiene usted algunas de las fechas más importantes en un día como hoy.